La fase 2 es el entendimiento, es cuando aceptamos la nueva situación y empezamos a informarnos. Podemos informar para entender mejor los cambios por los que está pasando la persona mayor y cómo van a afectar su desempeño, informarnos también de cómo va a evolucionar, de qué señales debemos observar, de qué recursos hay a nuestra disposición para afrontar mejor esta situación o también cómo eso está repercutiendo, cómo va a repercutir y afectar a nosotros mismos. Informarse no es solo investigar, leer, participar de talleres, también es compartir experiencias y abrirse a nuevas ideas, reflexionar un poquito sobre cómo vemos las situaciones y el porqué para poder evitar también algunas creencias limitantes y poder seguir aprendiendo. Ver que también podemos mejorar en algunas habilidades que antes igual no se nos requería. Por ejemplo, si no tenemos mucha paciencia, empezar a buscar cómo podemos practicar esta habilidad, si nos cuesta controlar la ira, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor estas emociones? Porque es posible que en esta etapa, en esta fase, que estamos en la fase de información, de entendimiento, sigan surgiendo algunos sentimientos que son difíciles en uno mismo, como es la angustia, el enfado, puede ser la culpa, incluso la frustración. Al final, tener más conciencia del apoyo que requiere o que va a requerir la persona mayor, pues en ocasiones puede llegar a ser abrumador. Según las posibilidades y el apoyo con los que cuenta cada persona, no con los que cuenta cada uno para afrontar, pues es común que muchos cuidadores experimenten una sensación de que son víctimas de una situación que no creen merecer. Pero bueno, aunque la información pueda abrumar, al final también es la herramienta que nos permite pasar a la próxima fase y poder empezar a organizarnos mejor.